Un gusto que estén nuevamente acompañándonos en la cápsula Famarazzi, yo soy Héctor Acosta, acá lo más importante del mundo del espectáculo. Le comento que hay fuertes rumores que aseguran que los reyes de España se están separando. Las primeras señales son las recientes imágenes en que la pareja real ha aparecido mientras enfrentaban codo a codo la batalla contra la pandemia del COVID-19. El rey Felipe y la reina Leticia aparecen sobrios y casi como dos personas desconocidas mientras trabajaban. Algunos justifican que en medio de esta pandemia los reyes no tienen tiempo para escenas de romance que echen por tierra los rumores. Otra alerta que encendió los focos rojos fue que Leticia y Felipe han dejado de trabajar en el mismo despacho según un informante dentro del Palacio Real. Por el momento ninguno de los dos ha dado declaraciones ni comunicados. Khloe Kardashian ha dejado a todos impactados con su tremendo cambio de look. La hermana de Kim Kardashian provocó todo tipo de comentarios en su Instagram. Sus facciones se miraban muy diferentes y sus seguidores la criticaron por un posible exceso de Photoshop, mientras que otros comentaron que se había sometido a una cirugía plástica. Y la reina del pop Madonna vaya que sorprendió a propios y extraños al subir una foto bien provocativa a su red social Instagram. La estrella aparece sentada posando en lencería con un brasier transparente y una braga de color negro. En la publicación añadió un mensaje muy contundente dedicado a todos sus haters. Mi situación de vestuario actual, para aquellos que se sientan ofendidos y de alguna manera esta foto quiere informarles que me he graduado con éxito de la universidad, me importa una pip. Algunas colegas famosas como Katy Perry y la viuda del líder de Nirvana, Kornilov, celebraron la foto de la diva del pop. De verdad de que nada nos sorprende con Madonna, ella a lo largo de su carrera ha hecho cosas de verdad infartantes. Yo me despido hasta acá, invitándola a que se quede en casa. Haga caso de lo que dicen las autoridades e infórmese a través de todas las plataformas de la prensa gráfica. Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima.